El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha reunido en Valladolid con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Entre los asuntos que han abordado, Juan Vicente Herrera ha pedido al ministro el compromiso firme del Gobierno para que no se reduzcan los fondos destinados a la PAC. En este sentido ha recordado la posición de Comunidad de Castilla y León sobre la reforma de la política agraria común. Una posición de amplio consenso elaborada con la colaboración de las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha planteado la necesidad de modificar las propuestas actuales que ha presentado la Comisión Europea sobre la nueva política agraria común y plantea varias alternativas, como el compromiso del Gobierno de incrementar la partida que aporta el Estado español al presupuesto europeo y asegurar así, como mínimo, el mismo nivel de financiación actual, además de instar a los socios europeos en este mismo sentido. Por otro lado, y en caso de no conseguir eliminar las propuestas actuales de reducción ni el incremento de aportación de los Estados miembros, Castilla y León propone la creación de un fondo de garantía estatal para compensar las reducciones en desarrollo rural. Durante la reunión también se ha tratado la importancia del mantenimiento de las inversiones en infraestructura de regadío, tanto de modernización como de nuevo regadío, así como en las actuales para conseguir una buena regulación hidráulica. Gracias por ver el video.